Que onda muchachas de YouTube, bienvenidos a un nuevo video aquí con el muchach menor, Franciquiño, el muchach menor que está llevando con Joran, Joran es el parecido a quien? Mira a nuestro queridísimo amigo Alfredo Larín, igual y no sé cuando lo vi yo dije Alfredo Larín viene ahí, no pero él es ese, la gente, yo sé que me parezco bastante, no sé de un 100% digamos, un 80% posible, pero él es Joran, como te pueden encontrar ahí? Joran Franco, vaya ahí, visiten el canal de él porque contenido es super super bueno, y ahorita vamos a un reto, un reto pero ya, contenido 100% gay, jajaja Jajaja, 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 jajaja Y también estamos aquí con Guanaco Tour 503, Guanaco 503, Renovrado, Jajaja Jajaja, 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 así que vamos a ver un reto Vamos a ver si vamos a ir al Tagada, vamos a ver quien aguanta más, se agarra bien. ¿Cómo lo entró al palo? ¿Cómo? Así que vamos. ¿Estamos con ti Sam, y también con Harry Villalta? ¿Ai Sam, hay todo Sam? ¿Ya te has subido alguna vez al Tagada? Nunca. Ah pues es tu primera vez lo... Vamos a agarrar bien del palo igual que el oro. Igual que este. Y también estamos con Don Calleja 503. ¿Qué onda Calleja? ¿Cómo estamos? Suave. ¿Ya listo? Ojalá nos deje el clima. Sí, ojalá, porque está con todo. Que nos podemos analizar. ¿Cómo? Y que no puede buscarlo. No, así no le hace. Así está. Y el pie es estirado. ¿Cómo? ¿Cómo? No creo que no pueda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué elástico este loco! ¿La da todavía? ¡Eso! Es que no puedo. ¿Eh? ¡No! ¡No! Tienes que sentarte a tu pierna. Así ves. ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos! 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 ¡Jahril lo hace! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Eso es tu hermana! a una fiesta estamos en en la feria agostina de nuestro querido san salvador y pues andamos con toda mucha vida nos venimos al reto del tacatá si la verdad es que yo me subí al tacatá pero de metro de metro centro no es lo mismo y todos los días pero no es lo mismo malito y arroz de leche y ya al golai cayera se excedió déjole entonces para nosotros algo algo más pero para él es una merienda o qué rico los los típicos que se dan en la feria de los celotitos churros españoles papitas vengan que hay de todo de todo aquí como pueden ver encontramos papas churros españoles elote encontramos mujeres hombres de todo hasta locas hasta locas también podemos encontrar los dulces típicos de esta fiesta verdad coco rallado que conserva de la cocadita que la cocadita que se encuentra uno aquí en la feria sinceramente estoy preocupado porque nunca me he subido al tacatá a este solo de metro pero es quiero subir así que esta es la primera vez así que vaya hay que coronarse como los campeones bueno muchas estamos aquí otra vez en el campo de la feria dijimos que vamos a hacer el reto del tagatá aquí estamos y andamos un marón de youtube bueno bueno no muchas cruz juan a 503 calle a 503 lloran franco están se ve arriba y alta y nos encontramos otro canal amigo que es tropical pavo y también encontramos así que el río que frío y nos ponemos también pero si aquí estamos ya listos y guachen no habíamos visto la feria de noche eso es una chulada mucha mayor o francisquino ustedes confíenme si esto se llama rock and roll o cómo se llama esa rueda me es el cíper le digo el cíper pero mira el cíper creíme que aquí parece como que estamos en los united states me parece salvador aquí es el salvador yo creo que la la que nos falta subirnos men en esta creo que está buena para subirse y bueno está este es el aro de fuego pero por el momento como les dijimos vamos para el tagatá y estamos entrando porque calleja le piden como les dijimos que estamos con un marrón de youtubers y pues aquí viene jovan jovan y la niña de ella quien es men aquí viene tropical pavo de verdad hola es un honor y bastante gusto conocerla con todo respeto yo soy pesado pero cuando veo a ella y yo a su mamá no sé si decir yo soy novio o soy el padrón para que no salga volando igual que nosotros pero no me voy a subir a la parte calle si porque peligroso 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 de la patria y la parte de esto va a estar bueno señora tropical pavo también nos acompaña una mujer para todos y ahí que vamos a ver sí pero no puedo porque ya ya está este madurando la voz así es ya está comiendo sofoco no mira un saludo para tu papá ya que no quiso venir estar allá porque no se tenía miedo a la lluvia contra los niños solo me agarré y me dejé mi ceja chico 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 ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado!